Se está haciendo el procedimiento administrativo de acuerdo al reglamento interno. ¿Y qué sanciones son las que se le puede imputar? Hasta el despido. ¿Y después se enterrarían en el procedimiento ya con el Ministerio Público? Sí, así es. Una vez que se determine cuál es la situación de ellos, y mientras no exista ninguna denuncia por parte de las personas desaparecidas, vamos a ver qué es lo que nos sugiere la Procuraduría. No, por el momento no van a estar en funciones, están en la Secretaría, no van a estar trabajando hasta que termine la comisión cuál es su situación. ¿Pueden ir a sus casas, pueden salir de las instalaciones de la Secretaría o no? No, tienen que estar ahí en espera de la capacitación que van a recibir. ¿De cuántas horas para el arresto? De 36 horas aproximadamente. ¿Y cuántos días va a durar la capacitación de los policías? La capacitación dura aproximadamente dos días, que es el tiempo que van a estar ahí. No, eso lo está manejando la Procuraduría, a nosotros no nos han notificado, nos han pedido información, nos han pedido fotografías de las patrullas que ellos manejaban, y se les ha proporcionado la información que nos han requerido. Pero las líneas de investigación las manejan ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!